Si no fuera por el de arriba y lo que por mi rezan todos los días Ya mi cuerpo lo beso en velado y en mi funeral un sacha de tu haría Abuse y los haters llamaron la policía La esquilla que yo estoy ganando y el flow siempre está el día Nos estamos buscando bacanos, mi hobby fue mal y contra mi dinero Tuve de gira matando y no tengo tiempo pa' cuero Nos estamos buscando bacanos, de este lado llega primero Mi unic son rabios, el que me tope, le damos suelo Nos estamos buscando bacanos, mi hobby fue mal y contra mi dinero Tuve de gira matando y no tengo tiempo pa' cuero Nos estamos buscando bacanos, de este lado llega primero Mi unic son rabios, el que me tope, le damos suelo Mi unic son rabios, el que me tope, le damos suelo